Vamos a los saludos, hoy le mandamos un beso grande a Daniel Medina, perdón, Daniel que saluda a su señora Mercedes y a su hijo Danielito, que nos ven siempre y que nunca se pierde en un programa, muy bien esa familia, una familia informada. Silvio Oliveira nos cuenta que le regusta la onda del Nauti, literal, y le manda un beso a sus amigos. Agustín Rodríguez saluda a todo en el cochea. José Nelson nos saluda, bueno nos manda un saludo enorme desde Ushuaia y saluda a Vero, a Facu, a Santi y a Mateo. Y finalmente quiero mandarle en nombre de todos un saludo a Miguel Bossio, nuestro compañero que nos está mirando en este momento y que el lunes vuelve. Parece que vuelve con cambio de look en las redes sociales, está tirando ahí un par de selfies, se lo ve barbudo, descansado, eso es importante. Vamos a ver cómo llega el lunes, estimo que con regalos por lo menos. Para todos, claro, claro, un buen compañero, lo hemos extrañado mucho a Miguel. Gracias. 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 Gracias.